Buenos días desde la isla de Menorca, os habla José Carrasco, el director de esas mureras, la agencia inmobiliaria de Menorca. Hoy vamos a visitar, como de costumbre, una propiedad destacada. Se trata de una finca magnífica de 90 hectáreas, casi un millón de metros cuadrados que alcanza al mar, de hecho tiene una gran línea de costa con unos preciosos acantilados y en esta gran finca, como podéis comprobar, se alza una casa, esta casa que estáis viendo, una casa de campo típica menorquina, de casi 300 metros construidos, una casa en buen estado, una casa de dos plantas, como veis también tiene una piscina, en la finca hay agua, tiene pozo, tiene electricidad, conexión a internet, todo lo necesario para el estilo de vida actual, para estar cómodos. Y aparte de esta casa principal también existen otras construcciones agrícolas, encontramos principalmente dos grandes bolleras, dos establos, que en su conjunto, junto con algunas pequeñas construcciones diseminadas, que encontramos dentro de la finca, forman un total de aproximadamente más de 570 metros cuadrados. Vamos, como siempre, a hacer un recorrido prácticamente metro a metro y con la ayuda de las imágenes aéreas, vamos a poder entender lo mejor posible, yo creo, nos va a servir de ayuda para entender bastante bien el tamaño y la configuración de esta propiedad y descubrir todo lo que tiene que ofrecernos. Junto a la casa encontramos muchos rincones con encanto, como este horno antiguo, como veis hay diferentes alturas en los tejados y aquí tenemos una construcción probablemente posterior, que sirve de almacén y desde aquí tenemos la fachada posterior de la casa, que es de un estilo muy tradicional, menorquín, muy bonito, a unos aproximadamente sólo 150 metros de la casa principal de esta finca, ya encontramos el primer edificio agrícola, es este gran establo, como veis es un paisaje muy bonito y aquí tenemos, pues calculo yo, así a ojo, pues unos 150 metros sino 200 metros cuadrados de edificio agrícola, como digo. Aquí podemos ver cómo se recoge el agua, este sistema tradicional, las tejas y vamos a continuar dentro de la finca en el camino, a mitad de camino más o menos hacia el mar, descubrimos esta zona que es muy atractiva, con mucha vegetación, está todo muy verde, aquí no sé si se ve muy bien hay un edificio agrícola, una bollera escondida y aquí hay una antigua cueva hay una antigua cueva, voy a entrar que se utilizaba para almacenar alimento, que era muy típico antiguamente lo tiraban por aquí arriba, desde arriba, caía a través de este orificio y se almacenaba dentro la verdad es que es muy interesante y me voy a acercar a este edificio para verlo un poco disimulado entre la vegetación, escondido entre los árboles tenemos este edificio, una bollera como las llamamos en Menorca vendría a ser el equivalente a un establo para ganado, esta solo es una sección estos edificios ya lo he comentado en muchos de mis vídeos reformados, pues son preciosos y aquí tenemos la otra, la otra sección la verdad es que he visto muchísimos, pero siempre, siempre me sorprenden por su belleza sus características, y ahí está la me da el sol, está la cueva donde he entrado antes y aquí junto a la bollera que acabamos de ver a pocos metros la verdad es que ir recorriendo estas fincas es una verdadera aventura siempre vas descubriendo cosas incluso en algunas ocasiones con los propietarios hemos descubierto cosas que ellos ni siquiera conocían aquí no sé si se ve muy bien en el vídeo hay un antiguo pozo esto es la polea hay una rueda ahí está para hacerla girar y sacar, extraer el agua del mismo y la verdad es que bueno, es es un es un decorado de Belén un Belén viviente es un sitio precioso junto al mar y vamos a seguir explorando a ver qué vamos descubriendo como habéis podido comprobar a lo largo del reportaje os hemos presentado una finca impactante que ocupa una gran porción de costa con un paisaje realmente espectacular os dejo nuestros datos de contacto el teléfono 971 35 1530 y nuestra dirección de correo electrónico info arroba sasmureras punto com y nos ponemos a vuestra disposición para ampliaros cualquier información relacionada con esta magnífica propiedad con un abrazo me despido de vosotros y os espero pronto en el próximo vídeo muchas gracias